... ... Largaron el especial Aras Don Arcángel sobre la distancia de 1.200 metros agrupadas las competidoras, sale rápidamente la número 2, Radiodifusión hacia la delantera, estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 8, la gobernadora dos cuerpos y medio, viene avanzando por el lado interior de la pista, la competidor número 1 E.W.S. Akash, por fuera viene avanzando rápidamente ahora la competidor número 7, Linda Star, muy cerca ha quedado el 9, Simple Story están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros la número 2, Radiodifusión por el lado interior de la cancha, en lucha con el 8 la gobernadora por el lado interior de la pista tres cuerpos, la número 1, E.W.S. Akash en busca de las punteras, a dos cuerpos y medio viene avanzando la número 7, Linda Star a dos cuerpos y medio queda por el lado interior de la cancha la número 3, Carlos Street muy cerca lo hace ahora la competidora número 9, Simple Story van a ingresar a la recta principal 400 metros finales y el 2, Radiodifusión se mantiene entera, le ve la ventaja sobre el 8, la gobernadora muy cerca ha quedado el 1, E.W.S. Akash por el lado interior de la cancha 250 metros para el disco y la número 2, Radiodifusión se mantiene en la delantera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 1, muy cerca del 3 que entra muy fuerte en busca de la puntera lo propio hace la competidora número 4 por el otro interior de la cancha lo propio hace el 10, más abierta 50 metros finales y la número 2, Radiodifusión se va a imponer en especial a Don Arcángel y cruzaron el disco y cruzaron el disco y cruzaron el disco Gracias por ver el video.